Nada voy a hacer Rebuscando en las heridas del pasado No voy a perder Yo no quiero ser un tipo de otro lado A tu manera es complicado En una bici que te llega a todos lados Un vallenato desesperado Una cartica que yo guardo donde te escribí Que te sueño y que te quiero tanto Que hace rato está mi corazón Latiendo por ti, latiendo por ti La que yo guardo donde te escribí Que te sueño y que te quiero tanto Que hace rato está mi corazón Latiendo por ti, latiendo por ti Puedo ser feliz Caminando relajada entre la gente Yo te quiero así Y me gustas porque eres diferente A mi manera, despelucado En una bici que me lleva a todos lados Un vallenato desesperado Una cartica que yo guardo donde te escribí Que te sueño y que te quiero tanto Que hace rato está mi corazón Latiendo por ti, latiendo por ti La que yo guardo donde te escribí Que te sueño y que te quiero tanto Que hace rato está mi corazón Latiendo por ti, latiendo por ti Y es la favorita la que canta la zona Se mueve en su cadera como un barco en la zona Tiene los pies descalzos como un niño que adora Y sus cabellos largos son un sol que te antoja Le gusta que le digan que la niña la lola Le gusta que la miren cuando ella baila sola Le gusta más la casa que no pase la zona Le gusta Barranquilla, le gusta Barcelona Lleva, llévame en tu bicicleta Óyeme Carlos, llévame en tu bicicleta Quiero que recorramos juntos toda esta zona Desde Santa Marta hasta la Arenosa Lleva, llévame en tu bicicleta Pa' que juguemos por la tapa y en Sancheta Que se hace que algún día demuestres esta irona Después no querrá irse pa' Barcelona A mi manera, descomplicado En una bici que me lleva a todos lados Un vallenato, desesperado Una cartica que yo guardo donde te escribí Este sueño y que te quiero tanto Que hace rato está mi corazón Latiendo por ti, latiendo por ti La que yo guardo donde te escribí Que te sueño y que te quiero tanto Que hace rato está mi corazón Latiendo por ti, latiendo por ti Lleva, llévame en tu bicicleta Óyeme Carlos, llévame en tu bicicleta Que se hace que algún día demuestres esta irona Después no querrá irse pa' Barcelona Lleva, llévame en tu bicicleta Óyeme Carlos, llévame en tu bicicleta Que se a mi pique tú le muestres esta irona Después no querrá irse pa' Barcelona Es que te duele mirarme a los ojos Yo cuando te vio me sonrojo Tú me utilizas a tu antojo Recuerdo la noche en que tú me lo hacías Despacio, siempre me daba mi espacio Cosa que solo entenderemos tú y yo Volver a sentir que respira en mi oído Despacio, siempre me daba mi espacio Cosa que solo entenderemos tú y yo Volver a sentir que respira en mi oído Despacio Ella sin miedo lo hacía En mi cama la veía Jugando y no me decía que no pa' na' na' Siempre que yo le pedía A veces que también quería Como si fuera pura casualidad Ella no es como cualquiera Eso yo lo presentía Y resultó siendo la verdad Suavecito a mi manera dijo que le gustaría Que conmigo va a ser la mala Y si queríamos, nos perdíamos Cero presión llamaba si repetíamos Delante de la gente no nos conocíamos Pero en secreto nos comíamos Despacio Volvemos por el espacio Lleguemos a donde sabemos tú y yo Donde tú me dices bajito al oído Despacio Siempre te he dado tu espacio Cosa que solo entenderemos tú y yo Volver a sentir que respiro en tu oído Despacio Siempre me daba mi espacio Cosa que solo entenderemos tú y yo Volver a sentir que respiro en mi oído Despacio 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 como cuando me decías Que encima de ti me querías beber Despacio como chocan las olas en la orilla Cuando llega el amanecer Es imposible que te borren las huellas Que dejen tu piel Yeah Ay, es que un deseo como el de nosotros Ya no volverá a nacer Recuerdo que ella peleé en el sofá de tu casa No me estoy tan especial que me llamó hasta la NASA Pa' preguntarme cómo hacías Pa' bajarte las estrellas todos los días Así que tú tranquila Que yo te lo voy a hacer Como me lo pidas Despacio, baby París en Roma Si quieres Londres Te lo haré Despacio, baby Despacio Siempre me daba mi espacio Cosa que solo entenderemos tú y yo Volver a sentir que respire mi oído despacio Siempre me daba mi espacio Cosa que solo entenderemos tú y yo Volver a sentir que respire mi oído despacio Yo me tomaré mi tiempo Me disfrutaré el momento Eh Hace falta no te miento Y las palabras siempre se las llevo el viento Extraño tu cuerpo, tu aroma y tu aliento Y ya tienes a otra, a veces lo lamento Y pensando te intento esconder lo que siento Tus fotos me tienen enloqueciendo Despacio Lo que tú necesitas es una noche de pasión Que sin volerte hagan llegar al espacio Que nadie sepa de lo que pasó Yo al oído le dije, tú las voces eliges Yo sé que los holgamos, conmigo no los finges Ya no nos vemos tanto, ahora mi horario complige Pero me está tentando pa' juntarnos el fin de JUEGO Me gritaba despacio Cuando me da me lleva el espacio Estoy demasiado buena sin necesidad, Ignacio Estoy igual teniendo pelo rizo, pelo lacio Sé si hacerlo contigo lento es una manía Pa' si me estoy pasando, baby, mala mía Es que no paro de pensar en cómo me comía No se me olvida cuando me decía tú eres mía, ma' Con nosotros dos no hay forma, hacer el amor no hay norma Mi oído despacio Siempre me he dado mi espacio Cosas que solo entenderemos tú y yo Volver a sentir que respire mi oído despacio Dímelo Natti 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 Disculpe, señora Oficial, hoy vamos a rompear. Mami, síguelo. No me tranco, rebótate esas nalgas como si fuera un chiquillo en blanco. Quédate con el club, meneando todo ese plástico tirado pa' atrás. Yo te guardo en piloto automático e inquieta. Tú no eres un mueble, pa' mí tú eres coqueta. Más eléctrica que una pista de vigueta. Hoy tú la perra la sacaste en la gaveta, veta, veta. DJ, suénalo, pégalo, hasta abajo, vámonos, el flow no le bajes que esto es pa' bailar lo cómodo. Suénalo, pégalo, hasta abajo, vámonos, tumba la casa con la limita. Tota la mano pa' arriba, muévelo, con todo el flow en el aire, muévelo, aquí todo el mundo vacila, muévelo, no vamos a parar. Rompemo' la fiesta, muévelo, somos la candela, muévelo, disculpe, señora Oficial, muévelo, hoy vamos a rompear. Rompemo' la fiesta, muévelo, hoy vamos a rompear.